Mi nombre es Joaquín Agüero, tengo 24 años, soy graduado de la Callera de Comunicación Social. Ingresé a trabajar en el Ministerio de Plenamiento e Industria a través de la Red de Trabajo de la UNLAR. Y mi trabajo diario consiste en colaborar con el equipo de comunicación del Ministerio, generando contenido para redes, redactando gacetillas para los medios de comunicación y cubriendo las actividades diarias del Ministerio. Es el logro de nuestros graduados y graduadas. La UNLAR que construimos juntos.